El refrigerador Mave sabe que por más que lo escondan, siempre hay alguien que lo va a encontrar. Sabe también que a Jorge no le gusta lavar vasos. El refrigerador Mave sabe que en casa se hace el súper una vez al mes. Por eso su sistema Vita Nova con múltiples salidas de aire envolvente mantienen tus alimentos por más tiempo. Mave, el corazón de tu hogar.